Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. No podemos empezar sino agradeciendo esta convocatoria. La verdad que superó ampliamente nuestras expectativas y estamos muy contentos de poder estar hoy acá reunidos no sólo de diferentes sectores políticos del ámbito local y provincial, sino también de distintos poderes del Estado como miembros del Poder Judicial, pero fundamentalmente y por sobre todo también estamos muy contentos de poder tener aquí en esta casa a tantos sectores representativos de la sociedad civil, a cámaras empresariales, a iglesias, sindicatos, organizaciones sociales, vecinales, clubes de barrio, la verdad que organismos de derechos humanos, colectivos de víctimas, la verdad que para nosotros es importantísimo porque si algo tenemos en claro es que esto es lo que necesitábamos para empezar a transitar este objetivo, este anhelo que es poder tener un acuerdo amplio, plural, político y ciudadano para conseguir un arrosario con paz. Y eso también sabemos que no va a ser posible simplemente desde un sector político, desde un poder del Estado, sino que solamente lo vamos a conseguir si lo hacemos entre todos porque lo vamos a resolver entre todos o no lo resuelve nadie. La verdad que no nos parece menor tampoco que sea esta institución en particular la que aloje esta actividad, el Consejo Municipal gratamente se caracteriza por ser una de las instituciones más plurales y en buena hora que podamos estar acá reuniéndonos, reconociéndonos y sobre todo en los tiempos que corren pudiendo dejar a un lado las mezquindades, la política chiquita, las especulaciones y estar acá para mostrar no solo que por lo menos hoy estamos unidos sino que le mostramos a muchos y a muchas que somos más, que eso es lo más importante porque la convocatoria acá es justamente para enfrentar a una minoría que no tenemos empacho en decir que es mafiosa y extorsiva y por eso la necesidad y la responsabilidad y la muestra de madurez del hecho de estar aquí todos juntos dando esto que sin lugar a dudas es un mensaje político tremendamente contundente y muy importante en los tiempos que estamos viviendo. Entendemos que esto era necesario además básicamente porque decir mafias o democracia para nosotros no significa un exabrupto. Para nosotros estos primeros días y particularmente estos primeros 20 días del mes de enero son un testimonio de ellos, son un testimonio de una minoría que con mucho poder de fuego, con mucho dinero, ciertamente con control territorial estaban demasiado acostumbrados a la impunidad y a la labor de gerenciar los emporios criminales y lo que estamos haciendo aquí justamente es decirle fundamentalmente a esa policía de la provincia de Santa Fe que se ha iniciado un proceso de reforma que es decidido y que es valiente y que nosotros queremos apoyarlo porque entendemos, en realidad porque entendemos y porque entendimos hace 8 años que este era el camino y hace 8 años que lo venimos diciendo y en buena hora que hoy se haya emprendido. Así todo evidentemente esto no va a ser simplemente tarea del mejor de los ministros, del más preclaro de los intendentes o del más audaz de los gobernadores. Esto desde ya que nos requiere unidos y nos requiere fundamentalmente trabajando y animándonos a cambiar enfoques. Nosotros decimos que el narcotráfico no lo vamos a enfrentar sencillamente con un buen proceso de reforma estructural de la policía de la provincia de Santa Fe sino que fundamentalmente al narcotráfico lo vamos a enfrentar y le vamos a ganar cuando le peguemos por arriba y por abajo. Y en esto somos claros, nosotros entendemos que al mismo tiempo de este tan importante y necesario proceso reformista hay que ir tras la ruta del dinero del universo narco. Hay que ir a investigar esos enormes dividendos que se generan todos los días y que cuestan ni más ni menos que la sangre de nuestros pibes y nuestras pibas y el sufrimiento de la sociedad. Esa sin duda, entendemos además, es la manera más efectiva de poder combatir al narcotráfico porque es básicamente ir al nudo gordiano del problema que tiene que ver con poder impactar justamente en los engranajes que le dan sentido y fundamentalmente rentabilidad a la violencia. Sin esa enorme cantidad de dinero circulando, la violencia no es rentable, la violencia no da sentido, la violencia no da identidad a los pibes, por lo cual es un nudo estructural donde podemos empezar a trabajar y donde humildemente creemos que desde el municipio tenemos las potestades jurisdiccionales para empezar a hacerlo. Nosotros en algún momento hablamos de la posibilidad de constituir un tribunal de faltas especializado en la materia porque son las potestades de un municipio que pueda investigar, pesquisar y detectar cómo se canalizan algunas inversiones fundamentalmente en el rubro inmobiliario que a esta altura creo que todos estamos de acuerdo que evidentemente ahí tenemos un problema y el problema además es que metemos plata de la economía informal en el circuito de la economía local. Sencillamente y en primera persona, a nosotros esto nos toca además hablarlo con el cuerpo. Nosotros en realidad no nacimos a la política en este Consejo Municipal sino que nacimos a la política hace precisamente 8 eneros atrás. Nosotros tuvimos un hecho desafortunado, lleno de muerte pero que nos marcó la vida para siempre. Que fue que nos hayan arrebatado precisamente una banda narcocriminal, tres compañeros en lo que se conoció como el triple crimen de Villa Moreno. Si algo aprendimos de ese momento y esto es absolutamente sin jactancia es que dimos el primer paso para decir una palabrita clave que muchas veces la refuerza el querido Carlitos del Frague que es hablar de narcopolicías. Dejar de hablar de narcotráfico a secas, de narcomenudeo y empezar a hablar de narcopolicías y de las complicidades que se estructuran ahí adentro. Y creo que eso fue un punto de inflexión realmente importantísimo. Y hay alguna frase que dice que cuando uno dice cosas que suenan raras, que suenan extrañas, bueno, a esos locos, a esos absurdos, generalmente el paso del tiempo le da la razón. Y ojalá nosotros pudiéramos conformarnos con eso pero nosotros no queremos tener la razón. Nosotros queríamos esto y hoy estamos muy contentos y emocionados porque nosotros no queremos tener la razón, queremos ponernos a laburar. Creemos que los tiempos apremian que no se puede perder una vida más, que la sociedad de Rosario estaba reclamando hace muchísimo tiempo esto y en buena hora que no solo estemos aquí sino que ojalá en lo sucesivo tengamos la madurez política a todos para continuarlo, para remangarnos, para laburar sin ningún tipo de especulación ni interés personal porque ciertamente resta mucho trabajo por hacer y ojalá de aquí en adelante se vengan muchos más encuentros como esto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.